Fernando Signorino, un maestro total, un genio. Fernando no solo me enseñó cómo prepararme, sino cómo preparar la cabeza. Llegamos a entrenar día por día. Estábamos mañana, tarde y noche juntos. Ya. Yo aprendí que uno era Diego y otro era Maradona. Diego era un chico que tenía inseguridades. Es un pibe maravilloso. Maradona no era el personaje que él se tuvo que inventar para poder estar a la altura de las exigencias del negocio del fútbol y de los medios de comunicación. Maradona no se podía permitir ninguna debilidad. Un día le dije que con Diego iría hasta el fin del mundo. Pero con Maradona no daría un paso. Me dijo, sí, pero si no hubiera sido por Maradona, todavía estaría en Villa Fiorito. Y no. No. Gracias por ver el video